¡Hora de dormir! Ya es casi hora de dormir. Pepe y George terminan de merendar. Papá cerdito. Ay, lo siento. Estoy cansado. Fue un largo día. George y yo no tenemos mucho sueño. ¿Podemos jugar en el jardín? Pero es casi hora de dormir. ¿Podemos jugar afuera por un momentito? Por favor, mami. Por favor, papi. De acuerdo. Pero deben regresar cuando mami los llame para bañar. No sé de dónde sacan tanta energía. Pepe y George juegan el último juego antes de irse a dormir. Mira, George. Hay muchos charcos de lodo. Pepe y George están usando sus botas. Van a saltar en los charcos de lodo. A Pepe le fascina saltar en los charcos de lodo. A George le fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Mira! ¡El charco más grande del mundo! ¡Qué enorme y gran charco! Pepe, George, ¡hora de bañarse! ¡Mami, papi! ¡Encontramos el charco de lodo más grande del mundo! Eso veo. Rápido, a la ducha. ¿Podemos jugar un poco más, por favor? No, es hora de bañarse. ¿Tú y George tienen sueño? No, papi. La verdad no tenemos nada de sueño. Pepe y George tal vez no tengan sueño, pero yo sí. Yo sí. Antes de la hora de dormir, Pepe y George se bañan. A Pepe le gusta salpicar. A George le gusta salpicar. A los dos les gusta salpicar. Ya fue mucho salpicar. Vamos a secarlos y a ponerle sus pijamas. Oh, mami, ¿nos podemos quedar en la bañera solo un poco más? El baño se acabó. Ahora tienen que limpiarse los dientes. Antes de ir a dormir, Pepe y George cepillan sus dientes. Muy bien, ya es suficiente. A sus camas. Creo que nuestros dientes necesitan limpiarse un poco más. Cuando estén en cama, papá cerdito les contará un cuento. ¡Hurra! A Pepe y a George les fascinan los cuentos. Cuando Pepe se acuesta, siempre arropa a Teddy con ella. Cuando George se acuesta, siempre arropa al señor dinosaurio con él. ¿Ya quieren dormirse? No, papi. Necesitamos muchos, muchísimos cuentos. Papá cerdito les va a leer un cuento. ¿Ahora qué libro quieren? El libro del mono rojo. Muy bien, les voy a leer el libro del mono rojo. A Pepe y George les agrada el libro del mono rojo. Había una vez... Lo siento, papá cerdito. Había una vez un mono rojo. Y este mono rojo se bañó, se limpió sus dientes, se fue a la cama y pronto se quedó dormido. Buenas noches, mono rojo. Pepe y George están dormidos. Buenas noches, Pepe y George. Que duerman bien. Ahora que Pepe y George duermen, papá y mamá van a ver la televisión. Y ya es hora del asombroso señor papas. Tenía ganas de ver este programa. El asombroso señor papas siempre está listo para la acción. ¡Corre veloz! ¡Salta alto! ¡Nunca duerme! Es hora de dormir para Pepe y George. Y parece que también es hora de dormir para mamá y papá. La princesa Peppa. Para Pepe y George ya es hora de dormir. Buenas noches, mis cerditos. Los abuelos vienen a cenar. ¡Hola! 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 ¿Dónde están Pepe y George? Están dormidos. ¡Ay, pero yo quería verlos! ¿Puedo verlos un rato? Está bien, abuela cerdita, pero no hagas ruido. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hola, mis pequeños! Deberían estar dormidos. ¡Cuéntanos un cuento! Bueno, pero solo sí prometen que volverán a dormir. Nos dormiremos después del cuento. De acuerdo. Érase una vez, hace mucho... Un niño que se llamaba Pedro. Y un día se encontró una bichuela mágica. ¡Oh, sí! Y Pedro plantó la bichuela y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo. ¡Sí, es cierto! Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta, así que prefiero una princesa. ¡Oh, claro! Se encontró con la hermosa princesa Peppa. Y con George, el caballero valiente. Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo. ¡Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar! Voy a ver por qué tarda tanto la abuela. ¡Dinos qué pasó después! Abuela traviesa, despertaste a los niños. Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo. Yo soy muy bueno para terminar los cuentos. Abuela, ve bajando que no voy a tardar. Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente y la cocinera que había preparado una deliciosa comida. Bueno, después de comer esa deliciosa comida, todos se durmieron. Y fin del cuento. Luego despertaron y apareció un mago. ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar un gran espectáculo de magia. Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo. La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. ¡Qué miedo, un dragón! Peppa, George, regresen a la cama. Pero papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento. Yo termino de contarlo. Bajaré en un minuto. En el cuento hay un niño, una planta de habichuelas, un castillo, una hermosa princesa, un caballero valiente, una cocinera, un mago y un dragón muy malo. Y un rey que era muy comelón. Así que comieron un gran banquete y vivieron felices para siempre. Fin de la historia. Pero luego tuvieron una fiesta. Y todos sus amigos vinieron. Ya está bien. Creo que voy a solucionar esto. Papá cerdito. Ya casi se duermen. ¿Eso veo? Yo me haré cargo. Tienes que terminar el cuento, mami. Dime rápido, Peppa. ¿En dónde se quedaron? Eras una vez, en una época lejana, hace mucho tiempo. Mamá ya se tardó mucho tiempo en bajar. Escucho ronquidos. Al fin. Peppa y George se durmieron. Y después todos vivieron felices por siempre. Fin del cuento. Peppa, George, Shhh. Mami está dormida. Parece que la princesa Peppa es la mejor para contar los cuentos. Tienes razón. La mejor. Se me cayó un diente. Peppa y George están comiendo su comida favorita, espagueti. ¡Hacen mucho ruido! ¡Terminé! Tendremos un poco de silencio. ¿Qué es eso? ¡Es un diente! Pero, ¿de dónde vino? Peppa, debes mirarte al espejo. ¡Es mi diente! ¡Se me cayó! No te preocupes, Peppa. Es un diente de leche. Se te tienen que caer. ¿Me va a salir uno nuevo, mami? Sí, Peppa. Eso significa que el hada de los dientes vendrá a visitarte. ¿El hada de los dientes? Sí, el hada de los dientes. Si pones tu diente debajo de la almohada esta noche, el hada vendrá. El hada de los dientes vendrá y se va a llevar tu diente. Y en su lugar dejará una moneda brillante. Cuando crezca, quiero ser un hada de los dientes. ¿Y qué te gustaría ser de grande, George? ¡Dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Rápido, George! ¡Vamos a dormir! No queremos que deje de venir el hada. Antes de ir a dormir, Peppa y George se cepillan los dientes. Peppa, ¿qué haces? Cepille mi diente para que esté bonito y limpio para el hada. Peppa ya no puede esperar para ir a dormir. Peppa puso su diente debajo de la almohada para el hada de los dientes. Buenas noches, Peppa y George. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Buenas noches, mis pequeños. George, no voy a dormir. Nos vamos a quedar despiertos toda la noche para ver al hada de los dientes. ¡Esta hada tarda mucho! El hada de los dientes ya se tardó mucho en llegar. ¿En dónde está el hada de los dientes? ¿Qué es ese ruido? ¿Es el hada de los dientes? George, ¿escuchas algo? ¡Ah, George! ¡Oh, y ese ruido es George! Estaba tan cansado que se quedó dormido. George no es muy bueno para quedarse despierto. Pero yo sí. Me voy a quedar despierta para ver al hada. No me voy a dormir. El hada de los dientes ya llegó. Pero Peppa está dormida. Hola, Peppa. ¿Quieres esta moneda a cambio de tu diente? ¡Qué diente tan bonito! Gracias, Peppa. Buenas noches. Peppa, George, despierten. Ya amaneció. ¿Qué? No estaba dormida. ¿El hada de los dientes vino? No. Veamos debajo de tu almohada. ¡Mira, Peppa! El hada de los dientes te dejó una moneda brillante. ¡Yupi! Te quedaste dormida, ¿verdad? Bueno, tal vez me dormí un poco, mamá. La próxima vez voy a quedarme despierta para ver al hada de los dientes. La princesa dormilona. Ya es de noche. Peppa y George van a dormir. Buenas noches, Peppa y George. ¿Mami? ¿Papi? Sí, Peppa. No tengo sueño. ¿Nos cuentan un cuento? Tal vez George tiene sueño y no quiere escuchar cuentos. George, ¿quieres escuchar un cuento? Di que sí. Muy bien. Les contaré solamente un cuento. Si papá les cuenta un cuento, deben prometer que se van a dormir. Lo prometemos. Creo que les voy a contar la historia de la princesa dormilona. Es un buen cuento porque suena un poco aburrido. No es aburrido. Es muy bueno. ¿Y hay una princesa en el cuento? Peppa, si sigues hablando, papá no podrá contar el cuento. Lo siento, mami. Y dime, ¿hay una princesa en el cuento, papi? Sí. Hay una pequeña princesa en él. La princesa dormilona. Había una vez un castillo donde vivía una pequeña princesa a la que le decían la princesa dormilona. Papi, ¿por qué le llamaban así? Te diré más tarde. ¿La princesa dormilona era bonita? Sí, era muy bonita. Le gustaba mucho mirarse al espejo. Soy muy bonita. ¿Quién más vivía en el castillo? Eh, bueno... Los otros en el castillo eran un pequeño príncipe. La reina madre. Y el rey papá. Exacto. Todos ellos vivían ahí también. ¿Y el rey tenía un estómago muy grande? Claro que no. Era bien parecido. Como yo. En fin. También había un dragón. ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? Ah, sí. No era un dragón. Era dinosaurio. Que vivía afuera. Y era un gran y feroz dinosaurio. Cielo, tal vez el dinosaurio no era muy feroz, papá. Lo siento, George. No, el dinosaurio era muy amable. Comía mucho césped. ¡Papá! ¡Oh, lo siento! Estaba actuando como dinosaurio. Papá, ¿por qué a la princesa le decían a la princesa dormilona? Ya casi llegó ahí. Vieron meterse al sol. Las estrellas y la luna salían. Todos tenían mucho sueño. ¡Mmm! ¡Mmm! Pero la que más tenía sueño era la princesa dormilona. ¡Mmm! ¡Mmm! Peppa, ¿te estás durmiendo? No, papi. Te juro que no me estoy durmiendo. Pero a alguien sí. ¡George! ¡Despierta! ¡Te perderás el final del cuento! Bueno, Peppa quizá no tenga sueño. Pero la princesa dormilona sí tenía. El verse todo el día en el espejo ya la había agotado. ¡Ahhh! ¡Te llevaré a dormir, princesa! Buenas noches. La princesa dormilona ya tenía tanto sueño que pronto se quedó dormida. ¡Gracias por el cuento, rey papá! De nada, reina madre. Y nuestro pequeño príncipe lo disfrutó también. Los abuelos. Papá y mamá saldrán esta noche. Los abuelos van a cuidar a los pequeños. ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Hola, mis pequeños! ¡Hola! Peppa, George, a sus camas. ¡Rápido! Buenas noches, mis pequeños. Buenas noches. Duerman bien. Buenas noches, mami. Buenas noches, papi. ¡Qué pequeños tan lindos! ¿Es hora de dormir, niños? Sí, mami. Y tan educados. Mamá y papá no estarán por esta noche. Peppa y George son tan tranquilos. Se durmieron cuando mamá y papá les dijeron. Esto será muy sencillo. George, George, ¿estás despierto? ¡Qué ruidos tan extraños! Me pregunto si será apropiado que suba. Peppa, George, ¿están despiertos? Parece que... están dormidos. Entonces, no fueron ni Peppa ni George los que hicieron esos ruidos tan raros. No escucho nada. Yo creo que sí se quedaron dormidos. Vamos a ver la televisión. La jardinería. La jardinería. Hoy hablaremos de las rosas. ¡Oh! Me gustan los programas de jardinería. Esta rosa es una rosa con espinas muy especial. Para probarlo, empezaré con tomarla de su tallo para después abrirla bien. ¿Abuela? Peppa, George, deberían estar en la cama. George y yo no podemos dormir. ¿Podemos ver televisión con ustedes? Bueno, supongo que el ver un poco de televisión les dará sueño. ¡Sí! Las rosas de Islandia son de un gusto muy raro para los especialistas. Y ya piensan en sembrarla en climas templados. Este programa está muy aburrido. Abuelo, ¿podemos jugar el juego a que nos lanzas y nos atrapas? Muy bien. Pero solamente una vez. ¡Sí! ¡Sí! ¡Estás más pesada que antes! ¡Ahora es el turno de George! ¡Me toca! ¡Sí! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Wii! Tal vez el abuelo está un poco cansado. ¡Ya sé! Abuela, jugamos a atrapar. Ah... ¿Lista? ¡Atrápame si puedes! ¡Atrápame! ¡Te voy a atrapar! Mamá y papá ya regresaron a casa. Espero que nuestros pequeños estén dormidos. Hola. ¿Hay alguien aquí? Los pequeños están dormidos. Y los grandes también. Peppa y su familia van a ir a acampar. Me gusta ir de campamento. ¡Ya llegamos! ¡Sí! Peppa, George, esta es la tienda de campaña que usaba cuando era niño. Papi, ¿cómo vas a convertir eso en una tienda de campaña? No te preocupes, Peppa. Soy un experto en acampar. Mamá, pon la tienda en los postes, por favor. Ya está. Es muy sencillo. ¡Oh! ¿Los clavos sirven para algo? ¡Por supuesto! ¡Olvidé los clavos! Los clavos detienen la tienda. ¡Listo! La tienda es un poco pequeña. Era muy grande para mí cuando era pequeño. Pero se ve muy pequeña ahora. Eso es, porque ya creciste más desde que eras un niño, papá. Y tu estómago ya creció mucho. ¡Oh! Hablando de estómagos, hay que preparar la cena. ¡Sí, sí! Primero tenemos que recolectar madera para la fogata. ¡Vamos, George! Peppa y George ayudan a papá a recoger madera para la fogata. George, yo recojo la madera y tú la cargas. ¡Recoger madera es divertido! Así, ya es suficiente madera. Será una fogata sensacional. Ahora hay que encenderla. Aquí hay fósforos. ¡Oh! No necesitamos fósforos. Papá, ¿cómo la vas a encender sin fósforos? Voy a encenderla a la antigua al frotar estas dos varas juntas. Papá, frota las dos varas juntas para encender la fogata. ¿En dónde está el fuego, papi? Ya casi. ¡Bravo! Es muy sencillo. Ahora podemos calentar la sopa de tomate. Escuchen los sonidos de la naturaleza. ¿Qué es ese sonido? Es el sonido de los grillos que cantan. Papi, ¿qué fue eso? Es un búho. Mira, ahí está. ¿Qué es ese ruido? Oh, no estoy segura. Es el estómago de papá. Mi estómago gruña y es uno de los mejores sonidos de la naturaleza. Significa que es hora de comer. Me gusta la sopa de tomate. A mí también. Escuchen otro de los sonidos de la naturaleza de papá. Eh, ¿qué? Vamos, niños, a la tienda. Es hora de dormir. No vamos a caber. La tienda es muy pequeña. Está bien. Vamos. Muévete un poco, mamá. Papá, esto es muy grande para la tienda. No importa. Prefiero dormir afuera de cualquier modo. Buenas noches, papá. Buenas noches, papi. Noches, noches. Buenas noches a todos. Mamá, Pepe y George duermen en la tienda. Papá duerme afuera, debajo de las estrellas. Me gusta acampar. Dormir al aire libre mirando las estrellas. Quizá no fue muy buena idea después de esto. Ya es de mañana. Papi, fue lindo y acogedor en la tienda. Ah, ¿dónde está papá? Papá, ya se fue. Pobre papá. Tal vez pasó mucho frío y se mojó. ¿En dónde estará? ¿Qué es ese ruido? Se escuchan como ronquiditos. Papi, te encontré. ¿Qué? Papi, estás a salvo. Claro que estoy a salvo. Soy un experto para acampar. Dormí en el auto. Papi lindo. Me gusta acampar. El campamento. Pepe y sus amigos irán al campamento de la escuela. Señora Gacela, no me siento muy bien. El autobús brinca mucho. Ay, no. Pedro Pony se siente un poco mareado. Pobre Pedro. Ven y siéntate aquí conmigo. Listo. ¿Así estás mejor? Un poco mejor. Señora Gacela. Oh, ¿tú también te sientes mal, Zoe? Tal vez un poco más tarde me puedo sentar con usted, por si acaso. También puedo sentarme con usted. ¿Y yo? Lo siento, niños. No pueden sentarse todos conmigo. No. No importa. Ya llegamos al campamento. ¡Hurra! ¡Feliz campamento a todos! ¡Hasta pronto! Este es nuestro campamento. Respiren el maravilloso aire fresco, niños. ¡Ah! 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 Vamos a poner nuestras tiendas! Peppa y sus amigos ponen sus tiendas. Niños, cada uno debe encontrar un compañero para compartir su tienda. Susi, ¿podemos compartir la tienda? La voy a compartir con Zoe. Oh. Lo siento, Susi. La voy a compartir con Rebeca. Rebeca, dijiste que ibas a estar conmigo. Ah, sí. Emilia, ¿tú con quién vas a compartir la tienda? Ah, con Zoe. Está bien. Bien. Ahora puedes compartirla conmigo. Está bien. Ahora necesitamos ramas secas para hacer una fogata. Nosotros vamos por ramas. Pero Pedro y yo queremos ir por ramas. ¡Claro! Todos pueden recoger ramas. Peppa y sus amigos recogen ramas para la fogata. Ya es de noche. Peppa y sus amigos están sentados alrededor de la fogata. Niños, vamos a cantar una canción. ¡Sí! La canción Bing Bong, por favor. Oh, no estoy segura. Por favor, señora Casera. Te toca la canción Bing Bong. Muy bien. Ahora, niños, hora de dormir. ¡Buenas noches, niños! ¡Buenas noches, señora Castellana! Peppa y Susie están en sus bolsas de dormir. Tengo una lámpara. Y yo. ¡Atención, niños! ¡No más risas, por favor! Peppa, ¿sabes qué es ese ruido? ¡No lo sé! ¡Ahí está de nuevo! ¡Susie! ¿A dónde vas? ¡Señora Gacela! Tengo un poco de miedo. Oh, ¿quieres entrar? Sí, por favor. ¡Señora Gacela! Creo que también tengo un poco de miedo. ¿Puede entrar con usted? ¡Por supuesto! Creo que tendré miedo más tarde. Tal vez yo también tenga miedo. ¡Y yo! ¡Entren todos! ¿Podemos cantar la canción Bing Bong, por favor? Muy bien. Tocamos con ritmo y cantamos también. Con un bing, que y un bong, que y un bing. ¡Estrellas! Es casi hora de dormir. Mamá Cerdita, Papá Cerdito y Peppa toman una taza de leche caliente. George, ¿por qué estás vestido con ese traje espacial? Deberías traer puesta tu pijama. A George le fascina todo lo que tenga que ver con el espacio. ¡Oh! George, quítate tu casco espacial para que tomes leche. ¡Hora de dormir, pequeños! En las noches, a George le gusta escuchar su móvil espacial. ¿El espacio otra vez? ¡Es aburrido! El espacio no es aburrido. Está lleno de estrellas. Papá, no puedo ver nada. Está oscuro. Es más fácil ver las estrellas desde afuera. ¿Podemos ir afuera ahora? Peppa, estás en pijama. Tal vez, si se ponen sus abrigos sobre sus pijamas, podemos ir afuera solo por esta vez. ¡Hurra! ¡Hurra! Miren esas estrellas. Imaginen que unen los puntos. Esa se llama la osa mayor. ¡Uh! Sí. Y las dos estrellas finales forman a la osa menor, estrella del norte. ¡Guau! Linda osa, que en el cielo ahora estás. En auto te alcanzaré. No, Peppa. Las estrellas están demasiado lejos. Están más lejos que la playa, papá. Oh, sí. Pero se miran más cerca, a través de un telescopio. ¿Nosotros tenemos telescopio? No, pero el abuelo cerdito tiene un gran telescopio. ¿Podemos ir a la casa del abuelo ahora? Ya es muy tarde. Tal vez, podamos llevarlos por esta vez, papá cerdito. ¡Hurra! Es la primera vez que Peppa y George salen en auto de noche. ¡Miren! Estamos siguiendo a la osa menor. Linda osa, que en el cielo ahora estás. Muéstranos cómo llegar. Peppa y George llegaron a casa del abuelo y la abuela. ¡Cielos! Solo espero que los abuelos no estén dormidos. Y ustedes, ¿qué están haciendo aquí, a estas horas? ¡Queremos ver a las estrellas! Peppa y George quieren ver las estrellas a través de tu telescopio. Entiendo. Muy bien. Vamos a la parte más alta de la casa, todos. Y aquí está la vieja Isabel. ¡Guau! El pasatiempo del abuelo cerdito es mirar las estrellas. Bueno, ¿quién quiere ser el primero? ¡Yo, yo, yo! ¡Uh! ¡La osa menor! Los marineros la observamos para encontrar el camino a casa. Papi la siguió para encontrar el camino. ¡Ja, ja, ja! Abuelo, ¿hay más cosas en el cielo? Sí. Ese planeta se llama Saturno. ¡Guau! ¿Qué son todos esos anillos? Esos anillos están hechos de rocas y hielo. Saturno es muy, muy frío. ¡Poderíamos hacer un nombre de hielo, George! ¡Hey! ¡Rápido! ¡Miren! ¡Oh! Es una estrella fugaz. Tienes que pedir un deseo. Deseo que cuando George sea más grande, que tenga su propio cohete y me lleve al espacio. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La pijamada! ¡Ya es de noche! Peppa va a una pijamada en la casa de Zoe Zebra. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Zoe! ¡Hola, Peppa! ¡Bienvenida a mi pijamada! ¡Te recogeré en la mañana! ¡Hasta pronto, Peppa! ¡Adiós! ¡Rebeca, Susy y Emilia ya están aquí! ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Traje a Teddy! ¡Hola a todas! Zoe trajo a su mono. ¡Uh, uh, uh! Emilia trajo a su rana. ¡Prueba! Susy trajo a su búho. ¡Bú, bú! Y Rebeca trajo a su zanahoria. ¡Zanahoria, zanahoria! ¡El señor Zebra está viendo la televisión! ¡Ese está mejor! ¡Yo estaba viéndola! ¡Pero está un poco aburrido, papá! ¡Papá Zebra se va a la cama! ¡Porque tiene que entregar temprano el correo! ¡Muy bien, mamá Zebra! ¡No se duerman tan tarde! ¡Buenas noches, mami! Peppa y sus amigas se acuestan en sus bolsas de dormir. Las hermanitas gemelas de Zoe, Susu y Sasa, quieren estar también en la pijamada. Esta pijamada es solo para niñas grandes. Son tan tiernas y tan pequeñitas. ¿No se pueden quedar? Está bien. Pero deben prometer que se quedarán despiertas. ¡Lo prometemos! ¡Guau! ¡Un piano! Estoy tomando clases. Escuchen. Estrellita, ¿dónde estás? ¿Puedo hacerlo yo? ¡Puedo! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero verte pilar! ¡Shh! ¡Shh! ¡Guarden silencio! Porque Papá Zebra se puede despertar. Ahora, a sus bolsas de dormir, por favor. ¿Qué hacemos ahora? Yo sé que en las pijamadas siempre hay un banquete de medianoche. ¡Es un banquete de medianoche! Comemos cosas en secreto. ¡Oh! Ya sé en dónde está la comida, pero debemos guardar silencio. ¡Shh! ¡Susy! ¡Shh! ¡Pepa! ¡Silencio! ¡Mamá Zebra despertó! Amigas, vamos a tener el mejor banquete de medianoche. ¿Qué está pasando? Van a despertar a Papá Zebra. Ahora, ¿quién de ustedes sabe un cuento bonito para dormir? ¡Yo! ¡Y yo! Yo empiezo. Había una vez una pequeña hada. Ahora es tu turno, Pepa. Y vivía en el bosque. Y era muy bonita. Y tenía una varita mágica. ¡Qué lindo! Tu turno, Emilia. Dinos qué pasó después. Pues, no estoy muy segura. Solo di cualquier cosa, Emilia. Mientras no sea aburrida. Está bien. La pequeña hada se encontró con un gran monstruo que iba... ¡Uy, qué miedo! ¿Qué es todo este ruido? Ay, no. El ruido despertó al señor Zebra. Lo siento, papi. Fue el cuento de la hada. Y un feo monstruo. Y queríamos saber qué pasó después. Muy bien. El monstruo levantó sus grandes jarras peludas. ¡Oh! Y caminó con sus enormes patas. ¡Oh! Y dijo... Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. La canción del señor Zebra puso a todas a dormir. La biblioteca. Es hora de dormir. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¿Me cuentas un cuento, por favor? Sí. Les voy a leer el libro del mono rojo. Pero siempre él es el mismo. El mono rojo se baña, se lava los dientes y se va a dormir. Ah, sí. Así es, Peppa. Mejor escojo otro cuento. El tigre azul, la araña verde, el pingüino naranja. ¿Y cuál es este? El maravilloso mundo del concreto. Ese es el que estaba buscando. Entonces es tuyo, papi. Es un libro que saqué de la biblioteca. ¿Qué es biblioteca, papá? Es un lugar donde te prestan libros y cuando terminas de leerlos, los regresas. Pero creo que a ti se te olvidó entregar este. Lo tengo desde hace mucho tiempo. No importa. Mañana lo puedes entregar. Pero ahora hay que dormir. Sí, pero que papá lea ese cuento. Este no es un cuento, Peppa. Papi, léelo, por favor. De acuerdo. El maravilloso mundo del concreto. El concreto es un material de construcción hecho de arena, agua y sustancias químicas. Capítulo 1. La arena. Peppa, George y mamá cerdita se han quedado dormidos. Ya amaneció. Peppa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! ¿Cuántos libros hay aquí? Shh, Peppa. Tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. El siguiente, por favor. La señora Coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora coneja. Muy bien. ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. No te preocupes, papá cerdito. No creo que sea para tanto. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Ya has tenido este libro durante 10 años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro. Vengan, la sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. Hola, Peppa. Ah, hola, Dani. Me llevo prestado un libro de fútbol. Hola, Peppa. Hola, Susie. Tomé un libro de enfermeras. George eligió un libro de dinosaurios. ¿Dinosaurios? Miren lo que encontré. Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Aquí hay más libros del mono rojo. Ese libro ya me lo sé y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. Érase una vez un mono rojo que... Que se bañó, se lavó los dientes y se fue a dormir. No, se subió a un cohete espacial y se fue a la luna. ¡Oh! Tuvo un día de campo con un dinosaurio. Nadó en el mar y escaló la montaña más alta. Tuvo un día muy ocupado. Y fin. ¡Guau! ¡Léelo otra vez! Podemos llevarlo prestado y leerlo en casa, Peppa. Pero quería llevarme este libro o este otro. Puedes llevarte los tres libros si quieres, Peppa. ¡Yupi! Pero tienes que recordar que debes regresarlos a tiempo. Sí, señora coneja. Y tú, también debes recordar regresar ese libro, papá cerdito. Yo me encargaré de que no se le olvide. Sí, Peppa. De eso estoy seguro. ¡Jop! ¡Jop! ¡Teddy visita a Peppa! Es hora de ir a casa en la guardería de Peppa. ¡Papi! ¡El oso Teddy viene conmigo a casa! ¿Quién? El oso Teddy es nuestra mascota. Y ahora le toca a Peppa y llevárselo a casa. Lleva su pijama, un álbum de fotos y su cepillo de dientes. Y todo está en su estuche. ¡Ya veo! Peppa, papá y el oso llegaron a casa. Mamá cerdita, tenemos un invitado especial que se quedará esta noche. ¿En serio? ¿Quién es? Es Teddy y trae una pijama, un álbum de fotos y un cepillo de dientes. ¿Para qué es el álbum de fotos? Porque le tomamos fotos cuando tiene grandes aventuras. ¡Oh! Mis amigos lo han llevado de viaje por todo el mundo. Londres, París, Egipto. ¡Oh, vaya! Parece que Teddy tiene una vida muy emocionante. ¡Ah! Espero que se la pase muy bien con nosotros. Es hora de ir a la cama para Peppa y George. Escuchen todos. Este es el oso Teddy. ¡Hola! Es nuestro invitado especial. Y tienen que hacerle espacio. ¡Ah! Y ese es el señor dinosaurio. Pero no sabe hablar muy bien. Vamos a tomar una foto para el álbum de Teddy. Digan, whisky. ¡Whisky! Papi, Teddy tiene que hacer algo que sea muy emocionante para mañana. ¿Podemos ir al Polo Norte? Ah, ¿qué tal al supermercado? ¡Sí! Creo que Teddy nunca ha ido de compras al supermercado. Es de mañana. Peppa lleva a Teddy al supermercado. Aquí encuentras de todo. Naranjas, manzanas, bananas. Suena muy interesante. Esta es la caja en donde se pagan las compras. George quiere tomar una foto. Está bien, George. ¡Whisky! ¡Whisky! Ya son muchas fotos, George. ¡Oh, papi! ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió. Papi, perdiste al oso Teddy. Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. ¡Hola! ¿Cómo les fue? Papá perdió al oso Teddy. ¡Oh, no! Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. Mamá Cerdita está sacando las compras. ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. ¡Oh! Papi, espérame. ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. ¡Ah! Este es Teddy en mi cama. Y aquí está en la cocina. Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. ¡Ah! Aquí está Teddy. ¡Ya sé dónde está Teddy! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mami! ¡Ya sabemos dónde encontrar a Teddy! ¡Ah, sí! Está en la bolsa de las compras con la pasta y los tomates. Peppa les muestra a sus amigos el álbum de fotos de Teddy. Me preocupaba de que Teddy no tuviera una gran aventura con nosotros. Pero por suerte, mi papá lo perdió en el supermercado. Pero después de estar buscando, lo encontramos en esta bolsa. ¡Eso fue muy emocionante! ¡Sí, claro que lo fue! ¡El hospital! ¡Es la hora del recreo! Peppa y sus amigos corren y se divierten. ¡Ay, eso dolió! ¿Estás bien, Peppa? ¡Me lastimé la rodilla! Señora Gacela, Peppa se acaba de caer. Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? ¡Sí! ¡Gracias! Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Susy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta. Derecha, izquierda, derecha en la esquina. Suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascensor. ¡Sí! Eso de los niños. Pedro va a estar dormido. Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Guau! Yo dibujo un balón de fútbol. Y yo unas flores. ¡El señor papas! ¡Un loro! ¡Y yo un charco de lodo! ¡Guau! ¡Gracias a todos! También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien. Te dibujaré una flor. ¡Gracias, Pedro! Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? Tenemos mucho trabajo. Tengo mucha comezón. Pero, Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. Pero no es en la pierna donde tengo comezón. Es en mi oreja. ¿Así está mejor? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? ¡Sí! Mmm, eso se ve delicioso. El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. ¿Y cómo estás hoy, Pedro? Tengo mucha comezón en la oreja. Justo aquí. Mmm, creo que ya estás mejorando. La hora de visita se terminó. ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós a todos! ¡Que te mejores, Pedro! ¡Gracias, señora Cacela! Es otro día de escuela y Peppa y sus amigos juegan en el recreo. Señora Cacela, mi bandita se acaba de caer. ¿Me puede poner otra? No la necesitas, Peppa. Tu rodilla está mejor. ¡Ay, sí! ¡Hola a todos! Pedro Pony está de regreso. ¡Ah, hola, Pedro! ¿Y dónde está tu yeso? Me lo quitaron porque mi pierna está mucho mejor. ¿Ahora está fuerte tu pierna? ¡Claro! Mucho más fuerte que antes. Es una súper pierna. ¿Puedes correr? ¡Miren esto! A Pedro le fascina correr y divertirse. ¡A todos les fascina correr y divertirse! ¡Mi prima Chloe! Peppa y George juegan en el jardín. ¡A mí, George! ¡Lanzaste el balón muy fuerte, George! Las reglas dicen que yo gané. Ahora es mi turno. ¡Gané otra vez! Peppa, George, hoy su prima Chloe nos viene a visitar. ¡Yupi! ¡La prima Chloe! George, Chloe es grande, como yo. Así que no te enojes si piensa que eres muy pequeño para jugar. ¡Oh, estoy seguro de que Chloe jugará con los dos! ¡Chloe, ya está aquí! La tía trae a Chloe para que pase un rato en la casa de Peppa. Chloe es la prima de Peppa y George. Chloe es un poco más grande que ellos. ¡Hola, Chloe! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Nos vemos más tarde! ¿Quieren jugar a algo? ¡Sí! ¡Vamos a jugar a atrapar! ¡A Peppa le gusta jugar a atrapar! ¿Todavía juegas a atrapar? ¡Es un juego para pequeños! Solo jugamos a atrapar, porque a George le gusta. Está bien, vamos a jugar con George. ¿Juegan con las reglas correctas o con las reglas de bebé? ¡Las correctas! ¡Yo comienzo! ¡Peppa, tú allá! ¡Alcánzame si puedes! Peppa ya sabe que tiene que atrapar a Chloe y a George. ¡No me puedes atrapar! George, te voy a alcanzar fácilmente porque eres muy pequeño. ¡Eso no es justo! ¡Estás ayudando a George! ¡Es porque es pequeño! ¿Quieres que te ayude? No, no necesito ayuda. Soy grande como tú. ¿Qué esperas, Peppa? ¡Intenta atraparnos! ¡No puedes atraparnos! ¡No puedes atraparnos! Este es un juego bobo. ¿Podemos jugar algo más? Está bien. Conozco un juego muy bueno para niños grandes. Se llama el zorro astuto. ¿Zorro astuto? Quiero jugar al zorro astuto. ¿Cómo es? Una persona será el zorro astuto. Y las demás se acercarán. Yo, yo. Quiero ser el zorro astuto. Peppa es el zorro astuto y mientras ella está volteada, los demás se acercarán. Pero si Peppa se voltea y ve a alguien moverse, tiene que empezar de nuevo. George, te vi moverte. Empieza de nuevo. ¡Te tengo! ¡Gane! Te moviste antes de que estuviera lista. Las reglas dicen que puedo moverme cuando quiera. ¿O no, George? Ahora es el turno de Chloe para ser el zorro astuto. Peppa y George deben permanecer muy quietos. Peppa, te vi moverte. Empieza de nuevo. Eso no es justo. Miras demasiado. Las reglas dicen que puedo mirar las veces que quiera. Empieza de nuevo. ¡George es el ganador! ¿Podemos jugar algo diferente? Sí, pero debe ser un juego para grandes. ¡Yo sé! Vamos a jugar a mi juego favorito. Es para grandes. George, ¿sabes cuál es el juego favorito de Peppa? El juego favorito de Peppa es brincar en los charcos de lodo. George, si saltas en los charcos de lodo, debes usar tus botas. Y ahora voy a traer unas botas para Chloe. Ya soy muy grande para saltar en los charcos de lodo. Oh. Yo también. A George le encantaría brincar en los charcos de lodo. Y en secreto, a Peppa le gustaría brincar también en los charcos, pero quiere verse grande. Escuché que hay algunos charcos de lodo. A papá y a mamá les gusta saltar en los charcos de lodo. Se ve divertido. Sí, lo es. Tal vez hay una regla que diga que las niñas grandes pueden saltar en los charcos de lodo. Sí, es una buena regla. ¡Te reto! A Peppa y a Chloe les gusta saltar en los charcos de lodo. A todos les gusta brincar en los charcos de lodo. Aunque sean niñas grandes. ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video.